El Valle de Teter, también la comunidad de la Ciénaga y Manabao del municipio de Jarabacoa. La principal fuente de ingresos ha convertido en el turismo, la llegada de los vacacionistas. Nuestra compañera Anabel de la Rosa nos presenta la historia. Decenas de visitantes acuden a bañarse al río Yaque del Norte y otros. Se preparan para ascender al Pico Duarte o al Valle del Tetero, haciendo que la economía de esa zona montañosa se dinamice. El ecoturismo de montaña que está en desarrollo debido a la salud física que colabora mucho. La gente cuando camina a pie hacia esa montaña, respiran aire limpio. Por eso el crecimiento que hemos sostenido de duplicar o triplicar las visitas de años anteriores a la fecha. Hemos avanzado en más de un 60% de visitantes hacia el turismo de montaña. Les soltamos y los invitamos a que continúen visitando. La belleza natural que poseen Manabao y la Ciénaga, con sus balnearios naturales, saltos y montañas, constituye la principal atracción para miles de personas que acuden a ese lugar intramontañoso del Caribe, por lo que el clima es uno de los más frescos del país. Ha seguido su avance, su crecimiento y desarrollo turístico. Esto debido a todos estos recursos naturales que tiene Jarabacoa, principalmente su clima, ha sido atractivo para muchos visitantes. En la zona también la agricultura tiene un espacio importante, ya que se cultiva café, tallotas, vegetales diversos y flores de gran variedad. Desde el punto de vista del crecimiento ecoturístico, sobre todo por nuestras características medioambientales, hemos sido escogidos a nivel nacional e internacional como el municipio de preferencia para visitar. Los proyectos habitacionales de alquiler en Jarabacoa se han convertido en un negocio considerablemente rentable cuando se buscan buenos lugares para salir de las ciudades. Donde las personas están viniendo y se hacen de una casa o de un espacio para disfrutarlos con su familia, pero al mismo tiempo pensando en negocio para dejar esas propiedades habilitadas para la renta turística, para ofrecérsela a los visitantes y así hacer negocios. El cuidado de los recursos naturales es una de las principales responsabilidades de quienes residen allí. Sin embargo, algunos desaprensivos talan árboles de manera ilegal, lo que es repudiado por los comunitarios y visitantes. Anabel de la Rosa, Noticias Telemicro.